Música Amiguitos, muy buenos días a todos, miren la Loida anda bien feliz, estamos despiertos ya, esta niña loca me despertó hoy temprano, ya no me levanto así de temprano en los días que no voy a trabajar, pero como hoy no trabajé, ¿me despertaste a qué horas? Deberías estar despierta a las 7 en punto. Sí me desperté a las 7 en punto. Yo me desperté a las 6.25 y luego... Yo he estado despierta desde que Ilai se hizo el trabajo, mi esposo se fue del trabajo a las 5 y media y estoy despierta desde entonces. Ah. Pero, porque yo sabía que me iba a tener que despertar a las, me dijo que a las 7 me levantara, pero en los días que no trabajo, trato de dormir un poquito más, pero... Pero mira, si duermes mucho, mejor... Es que dormir nada más se te pasa el tiempo, ¿sí? Sí, y si te empiezas ya. Así que decidimos desayunar porque casi no tenemos tiempo, les digo que la Yuyi siempre anda estudiando, siempre, siempre, dile las buenas noticias de... Ah, sí, ya pasé la clase de contabilidad, la pasé ayer, por fin. ¿Y qué hiciste para celebrar? Me bañé. ¿Y luego? Y luego fui al espejo y me miré, porque literal cuando estoy estudiando nada más me la paso frente a la computadora así, leyendo, leyendo, porque todo mi material está en la computadora. Y luego fui y me miré en el espejo y que me miro las cejas todas salidas. Dijo que parecía una cavernícola. Sí, me sentí como una mujer que vive en una cueva, que no tenía espejo. Y luego fui y me miré y que me miro las cejas todas salidas y luego pensé, Yajaira me mira así todos los días y no me dicen que tengo las cejas de fuera. ¡Qué raro! Y luego ya me saqué las cejas y luego me miré los bigotes, también tenía unos cuantos, los quité. Y luego ya no sabía qué hacer, porque era como, ¡oh, tengo tiempo! Me da risa que dice que parecía una mujer que era la cuna cuando se miró en el espejo. Y luego, nos estamos tomando un cafecito para, pues ella no se ocupa de despertar. ¡Ay, Dios mío que me quito el zapato! Es este perrito. Anda toda loca con un zapato. Bueno, pues ya aquí, sentadas, estábamos hablando yo y Oji's de que ella simplemente le dije, Mira, vamos a hacer una cosa, hay que hacernos preguntas. ¡No para esta perrita! Lo voy a descansar en recullar. Que nos vamos a hacer preguntas de lo que quiéramos. Tiene que ser de lo que sea. Y yo escribo y escribo preguntas y la Loida platica y platica y platica conmigo. Y luego yo seguía escribiendo preguntas y Loida seguía platica y platica. Y no sé qué llave, yo miraba su papel y nada, no había escrito ni una pregunta. Y hasta que le dije, ¡Ya! ¡Párale! ¡Ponte! ¡Para de hablar! ¡Ponte a escribir! Y luego dijo, ¡Es que yo quiero platicar! Es que le dije que yo quiero platicar porque, pues no hablo con nadie. Literal, nomás estoy encerrada estudiando. Y luego, ya Jaira, ella sí trabaja, ¿verdad? Entonces llega el trabajo y ya yo paro de estudiar porque obviamente va a hacer ruido y yo tengo mi horario ya para estudiar. Entonces digo, ¡Oy! ¡Platícame algo! ¡Y no me platican nada! Y luego me dicen, ¡No! ¡Es que no tengo yo qué platicar! Y yo aquí encerrada todo el día como, ¡Ok! Entonces hay que ver un poquito la tele y ahorita que ya termine por eso, vine para acá y estaba platicando y venden nada más. Yo estaba entretenida con mis preguntas que iba a hacer, pero Yoji no sé, callaba, seguía y seguía y seguía. Y ya que me empezó a decir de que ella simplemente quiere platicar, ¡Aww! Está bien, yo platico con ella. Yo platico contigo. Ya fue cuando solté la risa. A ver, pues así que vamos a hacernos preguntas. Yo le voy a hacer una pregunta a la Yoji. Le dije que sean preguntas que no, nada serio para ti. Porque si no aquí nos vamos a terminar sacando los trapitos. No, pero es bien fácil, son bien fáciles, ¿no? Entonces podemos... Me miro bien ancha de aquí, como bien grande. No, es la blusa. Pero no estoy tan grande. No, está chiquita. No, está bien grande. Ok, pues, ya. Ay, ya, mira, siento que me miro bien ancha de aquí. Como... ¡Ugh! ¡Pero qué hiciste tú! Ya sé. Es que se mira bien ancha, mira. Como que estoy... ¡Oh, sí! No, ya sé. Yo estaba jugando. Ya andale, pues. Bueno, Yojis, ¿listas? Ajá. Para que vean. Con lo que tengo que lidiar yo todos los días. Bueno, ¿listas? Ya vamos a hacernos las preguntas, ¿eh? A ver, yo voy primero. Ajá. ¿Ok? Tienes que contestar, ¿eh? No te pueden echar para atrás. Ok, ¿listas? Ajá. Pregunta número uno. Si pudieras viajar en una máquina del tiempo, el pasado, ¿qué problema arreglarías? Arreglarías. ¿De mí o en general? En general, del mundo. ¿Qué cosa cambiarías? Ah, ya sé qué cambiaría. Cambiaría... No sé qué hablar muy Miss Universo, ¿eh? Contesta con algo. Ok. Cambiaría el sistema. ¿El sistema de qué? Sí. El sistema monetario. Ok, ya, ya, ya cambiaría, ya en verdad cambiaría el sistema. ¿De monetario? No, el sistema de igualdad. Tendría a la gente más en un nivel de igualdad. ¿Cómo estás hablando de hombres a mujeres? No, no, de internacional, de todos los humanos, tendría un sistema más de igualdad. No habría gente súper rica y no habría gente súper pobre. Los tendría a todos como en un nivel donde medio. Ah, bueno. No puede haber ni muy ricos ni muy pobres. Me gusta, me gusta eso. Yo quiero entrar en quitar el dinero a los ricos. No, 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 porque por ejemplo, doctores y eso, tienen mucho dinero aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cobran súper caro. El sistema médico se aprovecha eso, ya. Ah, y mi pregunta, ok. Pues ahora, mi pregunta era chistosa y tú me la volviste bien... Ok, contéstame algo goofy. Ok, ok. Algo ch... ¿Ah, no quieres que piense? A ver, no, pues, la pensaste de más. Ah, ok, ¿qué cambiaría? Sí. Sí. Eso. Es el único momento. Esta niña ha estudiado demasiado. No muevas la meseta para atrás. Es toda la que cambiaría. Ya vemos a dónde vamos a llegar aquí con este video. Esta niña, todo lo que tiene en la mente ahorita son tarjetas de crédito. 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 Que fue lo que estudió. Eso. Preguntan, pues. Ay. Ok, ok, voy a tratar de preguntar más relajada, a ver. A ver, pues, si pudieras ir en una máquina del tiempo para atrás, ¿a qué era irías? Ah, bueno, esta más tarde. Ay, ahorita me va a salir con otra. ¿A qué era irías? A cuando hicieron el sistema monetario. Ajá, 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 ajá. Ándale. Y dirían como cuando bailaban esa música que es swim. A los... A los... No sé, que siempre es, pero bailaban así bien. Que traían los vestibotes así anchos, con zapatitos así como de charol. Sí, sí. Ajá, 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 ajá. Ok. Si te dijeran que pas... que pasarías todos sus exámenes. Todos los exámenes que te faltan de aquí adelante. Perdón. Pero te hubieras que, ¿tienes que morder un perro en el lomo bien recio o tienes que comerte un corazón de vaca crudo? ¿Qué harías? Vuelve el perro. ¿Por qué? ¿Por qué? Si me como un corazón va a estar crudo. Pero el perro, le vas a hacer daño al perro, le va a doler. Sí, pero nada más va a llorar, no me muerde a sacar sangre. Y el corazón de vaca puede tener bacteria y me puede dar una infección. Entonces muerdo al perro. Mira qué bonita está. ¿Cómo la morderías? Así. Ya saben, ¿eh? Para que no dejen que lo haya le salido a sus perros. Si te encontraras a tu presidente por pura casualidad en la calle. ¿De qué hablarías con él? ¿O qué le dirías? ¿Con el presidente? Sí. ¿De qué me trabajo? ¿Qué? ¿De qué me trabajo? No, ¿de qué hablarías con él? Del sistema monetario. ¡Ay, Dios mío! No, hablaría con él de... ¿De cómo... ¿De qué hablarías con el presidente? ¿Cómo lo saludarías? A ver, primero, ¿cómo lo saludarías? Hi, Mr. Trump. ¿Ah, sí? Sí. Y luego le diría que... No sé, que me dé el mejor consejo de su vida. ¿Le darías un complemento por su cabello? No. Ni por su piel anaranjada. No, nada más te diría que me diera un muy buen consejo. Eso he hecho cuando he conocido a gente que considero como inteligente o algo así. Que me dé un buen consejo. Y hablarías de... Nada más de eso. ¿No le dirías nada de la pared? No. ¿No? ¿Por qué no? Porque de todos modos la pared se la salta y la pared le hacen hoyos por abajo. Entonces no sirve su pared. La gana está preocupada de la pared. ¿Le dirías algo de migración? No. Tampoco. Porque de todos modos la gente se sigue cruzando. La gente que tiene ganas puede. Si te tuvieran a punto de pistola y te dijeran que tenías que hacerles un baile para sobrevivir, ¿qué bailarías? Le asumo mis pies así. ¿Qué bailarías? Ese. ¿Cuál? Ese es el único que me acuerdo cómo hacer. ¿Dónde mueves así los besitos? A ver, hazlo. Tienes que llevar a mis pies. Porque tomé una clase de baile de hip hop y fue todo lo que se me quedó. Y este baile va a ser muy genial porque traigo chan clásica. A ver, se tiene. Este es el baile de Loida para sobrevivir. No, pero se me ocupan de ver los pies. Miren lo que traigo. Esto es muy fashion. No, más. Más ahí. Ahí. Bailaría. No, bailaría. Miren cada parte de los pies. Ok. Ahí. Ajá. Ahora déjame ver los ojos de vida de arriba. Dale, dale. No, déjame. Ya saben cómo se vida. ¿Creen que sobreviviría o no la iban a dejar vivir? Sí, porque nadie puede mover los pies así. Este se me figura como la película de Happy Feet, donde están los pingüinitos y anda el pingüinito. Ahí le van así. ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? A mí casi no me da vergüenza con nada, la verdad. De verdad, no me da vergüenza. Son así, vergüenza. Lo más vergonzoso que me ha pasado. Ya, supongo que una vez que una de mis amigas, sí, ya sabes, me dio calor, sentí caliente en la cara. Estaba en Guadalajara y una de mis amigas en Zapopan. Apenas las había conocido, pero ya éramos bien amigas. Y estábamos más chiquitas, teníamos como 13, 14 años. Pues llegó esta corriendo y me empujó por detrás. Pero al momento de empujarme, me eché un pedo. Yo creí que ibas a decir esto. Eso es lo único que me ha dado mucha vergüenza. Me puse bien roja y pretendí que no pasó, no dije nada. Seguí caminando. ¿Esto es lo único que dijo? No dijo nada tampoco. Ojo, entonces continuamos y seguimos siendo amigas. Yo ya no hubiera sido tu amiga. Nunca más se hubiera vuelto a hablar. No dije nada. Eso es lo que haces cuando te da vergüenza algo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y seguí con mi cara roja y de repente ya. ¿Cómo se llama tu amiga? Se llama Paola. Ay, Paola. Ya sabes. ¿Qué no que escuchaste? Sí fue cierto. No te lo imaginaste. Ay, yo hice. Hasta me hiciste sudar con eso. de donde vienen los niños de donde vienen los niños de la panza de la panza bueno yo pensaba que venían de Dios pues si pensé no ya no pueden cambiarse de la panza, los niños vienen de la panza para todos los niños de Dios ¿cuál es el animal más sexy del mundo? el león ¿cuál es tu memoria más apreciada de chiquita? ¿apreciada? ya sé cuál, sí sé cuál estaba chiquita hace mucho tiempo no, mi memoria más apreciada me acuerdo, siempre me acuerdo no sé por qué, siempre me acuerdo de una vez y fue súper simple bien simple que mi papá nos llevó a cortar guajes de esos que tienen semillitas verdes adentro que mi mamá los hacía que saben bien ricos pero saben bien feos sí, saben bien ricos cuando mi mamá hace ese chile de guaje pero mi papá nos llevó a cortar guajes y había unas vías de un tren cerquita de donde estaba el árbol de guajes y me acuerdo que llevó tortillas que las llevó como en una cosa que las mantuvo calientes no sé cómo se llaman esas cosas y llevó un queso creo que era como queso fresco algo así y llevó jalapeños y me acuerdo de ese día no sé por qué porque creo que esa tortilla con queso y jalapeños me supo bien rica creo que tenía hambre creo que tenía hambre y luego aparte de eso porque estaba Noé me acuerdo de Noé y creo que David también y fuimos a las vías del tren y ya no sé siempre me acuerdo y comieron ahí en las vías del tren sí, ajá y andamos ahí jugando es nada más la me imagino que algo diferente que hicieron ajá porque Ramón también de repente ha agarrado a los niños a mis hijos a su hijo y al hijo de su cuñada y los lleva a comprar una pizza y se van y se la comen a la orilla de un fil o abajo de un árbol y llegan los chiquillos todos emocionados felices del que fueron a hacer eso y es como si wow Ramón hizo algo súper suave con ellos y les digo yo también yo también me los voy a llevar así pero conmigo no quieren es algo diferente nada más como es que no les tienes que decir nada más no lo quieren planeado yo creo me imagino que si me lo los agarro y me los llevo van a es algo diferente pues porque yo ni me acuerdo si mi papá nos dijo hey vamos porque siempre que mi papá también siempre que iba mi papá a México porque a veces nosotros vivimos en Guadalajara nos llevaba a comer birria también siempre me acuerdo de eso nos llevaba a comer birria que yo sé dónde está pero esas dos memorias pero la de los el sábado nada más pasó una vez pero se te quedó bien grabada se me quedó bien grabada siempre me acuerdo bonita memoria ¿cuál es tu película favorita? ¿mi película favorita? creo que no tengo pero me gustan las películas chistosas supongo que es Mingros porque la he visto muchas veces tú y las chiquillas siempre hablan de esa película y nunca la he mirado yo me da mucha risa tengo que mirarla porque siempre de todo hablan de esa película de Mingros Mingros ¿ya acabé? sí ya acabé no las mías no están bien aburridas mis preguntas no sé si están muy chistosas pero aquí está ¿aquí está? sí ok aquí está creo que dijo aquí está ok a ver ¿prefieres saber cuál es tu último día de vida? sí o no y por qué no porque ¿cómo que me voy a estar pensando todo el tiempo cuál va a ser mi último día de vida? o bueno en parte sí me gustaría porque así acomodo todo para antes de morirme ah yo no como acomodo todo dejaría todo a mis hijos bien ya me despediría les diría adiós les daría muchos besos me despediría de ti de todos de todos me despediría yo no yo sabes que tenía yo les iba a hacer el último video y ya yo no yo sabes que iba a hacer yo nada más quería saber más o menos si te vas a mover pronto para viajar un montón esa es mi mentalidad viajar un montón también para hacer cosas así con tu familia pero para hacer más memorias pero yo pienso que me despediría pues de todos 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 bien ok ok ahora si pudieras hacer cualquier cosa ¿qué serías? de cualquier cosa cualquier cosa en este mundo puede ser cualquier lo que quieras puede ser cualquier persona puede ser cualquier objeto no y quiero ser un pájaro sería yo no voy a querer ser un pájaro ¿sabes por qué? porque los pájaros no miran las ventanas de video y siempre vuelan el otro día chocó con aquí y eso que le pusimos stickers de Naomi las hojitas que le decoró quisiera ser un perro no tiene que ser animal no cualquier cosa puede ser una troca puede ser una piedra puede ser el presidente ¿qué sería? puede ser el presidente quiero ser el presidente también puede ser J-Lo no quiero ser J-Lo ¿tú quieres ser J-Lo? no pero yo no quiero ser presidente qué trabajo tan aburrido no quisiera ser la reina de un país ok de Inglaterra sí yo me de todas maneras aunque estuviéramos en esta época me vestiría con unos vestidotes así del tiempo de antes como cuando salía la reina no porque tienen tela que te da como eso no le hacen yo me vestiría así y me sentaría así en mi trono y luego tráiganme a la loida y te pararía enfrente de mí y te daría dinero ¿quieres dinero? ¿un anto oro? ¿por favor? ¿estás emocionada? ¿quieres dinero tú nada más? ¿un anto oro? sí te daría todo un beso solo yes ok ok ¿te consideras inteligente o mensa? me considero inteligente o mensa pero le hago la mensa ah ok bueno sí sí yo pienso que sí que todos somos bien inteligentes pero sí hay veces que quiere comer uno a puños y pues se hace almenso bueno ¿qué te divierte? ¿qué me divierte? mi familia a mí me divierte mis hijos a mí me divierte ver así por fuera en el carro como esto que estamos haciendo ahorita me divierte bastante cuando de repente viene y me visita alguien y cuando salen me quedo así toda como divertida como bien feliz como estuvo bien chido ¿eres como un perro? entonces como un perro mira su dueño sí y luego cuando estoy aquí en la cocina comiendo con mis hijos y estoy así mirándolos y risa y risa de las loqueras que están diciendo estoy bien feliz estoy así como bien divertida pero a mí me pueden divertir pueden estar diciendo puras mensajes y yo estoy risa y risa por riéndome de pues ya ves los chiquillos como se ponen a decir tonteras nada más y yo risa y risa porque me divierto ¿no está divertido? a ver a ver ¿qué eres? ¿tú piensas si no te hicieras un examen de ADN piensas que eres adoptada? pensaría que fue en ratitos sí creería que soy adoptada creería que te dice eres adoptada eres adoptada y no te puedes hacer un examen de ADN para comprobar que eres adoptada ¿te la creerías que eres adoptada sí o no? yo pienso que sí ¿sí? sí porque yo me siento como que soy bien diferente a la mayoría como bien ¿cómo se puede decir? no sé bien diferente no sé me miro diferente me miro diferente nada más me parezco a mi mamá pero me pareces de la India del país la India de la India a mí se me hace que parece del país de la India porque miren tiene un cabello negro 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 y luego tiene la piel como de un tono yo no yo soy de diferentes tonos miren aquí estoy más blanca aquí estoy más café la cara se me pone rojo rosita luego los brazos más cafés y yo soy todo de un tono ajá y la gente de la India son como de un tono parejo entonces yo soy un tono parejo sí creería que soy adoptada ajá ok y luego yo me estoy mirando el tono ok la otra pregunta es ¿te sientes de tu edad? no ¿te sientes más joven o más vieja? me siento más joven ya sabía ¿por qué te sientes más joven? ¿por qué? yo lo sé ¿por qué? porque lo actúas actúas como ja 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 y yo estoy así ja 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 yo me siento como de 60 ja 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 yo no yo me siento de no una edad específica pero me siento como que no no quedo con mis 40 años no si pudiera todavía no hubiera si me da la caja yo tu edad ¿te imaginas? ¿uye esas viejitas que para ustedes dicen bien locura que para todo te da coraje te da coraje hasta que de otra gente se ría no no me da coraje pero no es bien seria yo no yo me gusta reírme mucho creo que porque no sé por qué nada más me gusta está divertido es que si esto no vi en serio está amargado te he hecho una pelrada sin querer no es que no estoy embargada nada más es como que no sé cuando te conviertes como en adulto porque yo antes quería juguete si eres adulto si pero yo antes quería juguetes y cosas así y ahora voy a la tienda y miro licuadoras o cosas así es como ¿qué me pasó? pero eso está divertido ay yeah como para mí el cocinar está divertido las licuadoras está divertido cuando andas y comprando una nueva cosa está divertido si pero pero yo me quiero sentir joven ok aquí está yo tengo una pregunta Irene hace tiempo me cortó el cabello yo le pedí que me cortara el cabello ¿qué? 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 Irene sabe cortar cabello porque ella me lo ha cortado espérate espérate me lo ha cortado antes en capas y me lo hizo muy bien y usualmente se demora pero un día yo ya tenía fregando le decía Irene Irene me cortas el cabello Irene me cortas el cabello yo por no ir a que me corten el cabello en un lugar y ella me dice sí ven y me cortó el cabello como en cinco no menos quiero decir como tres minutos ok antes de que sigas con tu historia ¿a qué horas viniste que te cortaste el cabello? ¿cuando llegó a qué? en la tarde ¿cuando ya estaba a punto de qué? no sé de irte del trabajo o oscurecer oscurecer sí oscurecer para que vean yo no le dije la respuesta pero la pregunta es ¿por qué me cortaste el cabello mal? déjame decir se lo pedí en capas Irene me hizo dos capas una capa acá cortita y una capa acá larga ¿saben qué pasa? cuando me planchaba el cabello como se me ondula un poquito con humedad la capa de acá salía así volteando para afuera y tenía pelos acá cortos saliendo y luego acá cabello largo parecía no sé si han visto Joe Dirt pues parecía Joe Dirt pones una foto de Joe Dirt no porque ya no me dejen cantarla en el video no me lo ¿en serio? no me lo monetizan sí ya una vez hice eso puse una foto de un actor y no me lo monetizaron ok reviso revisen quién es Joe Dirt ay ok nada más traías todo eso dentro de tu pecho desde hace sí y desde entonces prometí que cuando ya fui me arreglé el cabello y una muchacha y yo así como ¿quién te cortó el cabello? así yo dije mi hermana pero lo raro es que sabe cortar cabello le dije entonces no entiendo dense cuenta que para entonces yo ya tenía como dos meses con el cabello así no me había dado cuenta y ya Jaina no sé también porque no me había dicho pero nada más un día me dijo ¿por qué tienes el cabello así? yo ¿cómo? dijo como muy corto aquí y lo vi en algo acá dijo se ve bien feo fui con la muchacha y ya me dijo la muchacha oh sí sí te lo puedo arreglar pues me lo tuvo que dejar más corto pero sí me lo arregló y desde entonces prometí que ya no iba a dejar quien me cortó el cabello es que en mi defensa vino ya cuando ya estaba a punto de oscurecer así que lo tuvimos que hacer bien rápido porque yo soy como un pero aquí algo yo no miro en la noche no pero estábamos afuera ¿te acuerdas? yo no sé yo me acuerdo que me lo cortaste aquí y yo estaba mirando y yo estaba mirando para allá estábamos afuera yo no lo acuerdo ya tú no te acuerdas ni de lo que comiste ayer yo estoy segura que me lo cortaste aquí Irene me lo cortaste aquí no y yo estaba mirando para allá sí me lo cortaste aquí espérense amiguitas no pueden mirar esto le cubro ¡pum! tú me lo cortaste aquí discúlpame por haberte cortado el cabello como children ¿ya? ¿son todas mis preguntas? pues bueno amigos ya les vamos a hacer el video aquí se los vamos a cortar porque ya se los hicimos bien largo gracias por venir a platicar con nosotros ya nos vamos a poner a desayunar que hice ayer saldo de res y la Yoyis trae hambre ¿verdad? sí yo voy a subir un video también sí acuérdense vayan a visitar el canal de la Yoyis no ya no me llamo Yoyis pero de todas maneras se pueden encontrar así ¿no? creo que sí ¡Loyda B! ajá ¡Loyda B! ¡Loyda B! y pero si no el link está ahí abajo vayan y visítenla y suscríbanse ¡pon de esto! ¡oh sí! ¡ay no! me cae bien corto cuando alguien le hace los días y denme un like ¡ay! ¿quién es el que nos está dejando deditos para abajo? siempre nos dejan uno o dos deditos para abajo ¿quién será? no sé gente mucha gente acuérdense ya les dije ya no sé la locura gente nos vamos a encontrar un día no bueno amiguitos los miro hasta la próxima adiós adiós para tener que te un café ¿listo? tú también a la ver tu casa ¿sí? una serie ¿qué hace el sábado? ¿cómo? nada más sonríe como a tu cabeza como que se está ¿no? una serie no espérate espérate ya no te muevas cuando te guste ya no te muevas espérame me miro como que rara así hay que ser cara así de como de sorprendidas como todos los youtubers como tú como cuando tu video que tenía con mesón según ¿cómo te? como mar andale faltó nada ya espérate espérate es que no sé por qué me pongo roja no me gusta ponerme roja tenemos que hacerlo bien para que todos vengan en nuestra vida ¿listas? ya 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 párale sí nos miramos aburridas nadie va a venir a mirarlo como que nos estamos divirtiendo bien mucho listas pero quédate en una pose ok listas 1,2,3 quédate chavada ya ves ¿por qué no hago tantas? siempre es nada más corto el video de lo que grabé sí yo también nunca sé posar ya una una ya no estoy ya ya me cansé adiós adiós sí no de cara ya nada más tengo cuatro preguntas no 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 también tienes cuatro mensaje así pero la mía es tan más chistosa así ¿Accounting? ¿No? ¿Qué? ¿De accounting? No, no me hagas preguntas de tu mujer escuela. No, no, pues escribe. Escribe dos más. No sé qué preguntarte. ¿Me da un poquito de sal? ¿Como cuánto? Ya. ¿Es tan dulce? No, es un poquito. ¿No tiene azúcar? Esto sabe a cigarro. Es lo que yo digo del café que sabe a cigarro. ¿Qué me haces? Somos adictos al cigarro. Y no sé qué sabe a cigarro, eh. Yo también le digo a Ida, los que ustedes saben a cigarro. ¿Sabe como? Se me figura que es un cigarro. ¿Cómo sea? Aunque a lo que yo huelo que sabe el cigarro, porque ni siquiera sé a lo que sabe el cigarro en verdad. Uy, por mera, me metí un fregadazo. ¿Ya estás grabando? Sí. ¡Ey, perro, ¿qué te pasa? Me agarró la pata como que qué, ni soso, qué. ¡Qué soso! ¡Ay! Cállate. Como que, ay, si lo ibas a morder. Mira, perrito, si me dejas morderte la espalda, ya que terminara, yo te compraba algo. Gido, como juguetes. Algo que haga tu corazón de perro feliz. ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias!